Hola, mi mañana. Vamos a Valencia y después a Guadalupe. Vamos a un ferry a Guadalupe. Vamos a cinco horas. Guadalupe. Vamos a un ferry a 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 Guadalupe. Vamos al ferry. Vamos al ferry a Guadalupe. Hola, bayana. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! 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 ¡Gracias! 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 Para allá estamos quedándonos nosotros Más allá Por ahí Ahora estamos en la link ¡Gracias! 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 en marea baja o semi baja vamos a ir a tomar una sacaipiriña en marea 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 Dale eso Ahí no quería Ahora sí ¿Ya? Pero y se llama sexy Dale, debajo, debajo ¿Qué? ¡Rayos! 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 ¡Rajajajaja! Pero es sexy mi Aquaman ¿Ah? Demasiado sexy ¿Sexy? Dale Otro ¡Ahhh! 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 ¡Rajajaja Aranya Ahhh Aquaman dictando el sol Mucho para la humanidad Wow Mi amor y su caipirinha Pero hay que arrecifes Hay corales Hay corales, sí Miren, oh, bajó la marea mucho ¿Yo? Bajó la marea mucho, viene toda la cantidad roca ¿Yo? 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 ¿� Pew, era moinsor? ¿que lo para asqueres? ¿Y lo para asqueres? ¿y tortura? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Nos vemos. ¿Ele más? ¿ACTamo? ¿Qué? Aquí caminando por las playas largas y eternas de morro, llevamos cincuenta o menos de las playas largas. Y aquí caminando por las playas largas. Y aquí caminando por las playas largas. Se me sale con un buen lequín Aquí estamos. Aquí estamos. Está rico Está trole rico